Notas nacionales, Laura. Cuéntame un poquito sobre esa reina que viene lujosa. Para, pa, para, 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 para. Oye, hablemos de Maruquel Madeleine, la reina de amante de la que de arriba de las tablas en el año 2013. Les habíamos adelantado que su novio muy lujoso, mi amor, le propuso matrimonio en la muralla china, creo que fue, si no me equivoco. Entonces ahora ellos están como preparando esa foto de preboda y Maruquel dio un pequeño adelanto a sus redes sociales por lo que nos tomamos el atrevimiento de llamarla para ver cómo iba el proceso y aquí fue lo que nos contó. Una de las bodas más esperadas por muchos es sin duda la de Maruquel González, ex reina de Calle Arriba de las Tablas, quien se comprometió el año pasado en China con su novio Milciade Solís, quien lleva con él una larga historia de amor. La Veldá Santeña realizó el pasado viernes sus fotos de preboda y por las imágenes que logramos ver en sus redes, podemos decir que la chica se divirtió un montón, al igual que su futuro esposo. ¡Qué bueno! Recordemos que ella se casa en octubre por la iglesia y a finales de septiembre se prevé que sea por lo civil. ¡Listito! Me siento súper contenta de ver que ya por fin va a llegar ese momento tan esperado para Maruquel, por supuesto, de llegar al altar. Es una pareja que ha pasado muchísimas cosas y que el novio, si no me equivoco, la acompañó durante todo su carnaval. Fue una reina muy coventada y él estuvo... Ahí ve, alaito del carro. Al pie del cañón. No se quitó al pie del cañón y eso es bueno, así que vamos a esperar porque aquí también hay otras que se están casando este año. ¡Gladis! Pero ya no está presente porque la nombran, me entiendo. Oye, bueno, yo la verdad que voy a estar muy pendiente de las fotos de Maruquel porque me parece que va a ser muy temático. Quiero ver si va a ser algo como carnaval o al novio le encanta mucho el fútbol. Entonces vamos a estar ahí pendientes trayéndoles detallitos porque ella es hermosa y estamos seguros que su boda también lo va a...